La solución la tienen dos mentes maquiavélicas Gervin Dávila y Lidmer Ortiz Acompañados por una bomba sexy Ahora se aprimos, estoy desesperado No encuentro nada, ni papel, ni harina pan, ni cerce tomate, nada Estoy desesperado Le tenemos la solución Ya llegamos a las inversiones Sal dice, hermano, pare de sufrir Encomiéndese a San Pamelo ¡San Pamelo! Confía, tiene fe de que le va a hacer el milagro Tú tienes, confía en San Pamelo Bendito sea San Pamelo y San Pamelo para todos aquí ¡San Pamelo! ¿Tienes papel tolé? Sí ¿Tienes mantequilla? Sí ¿Tienes harina? Claro que no Se me olvidaba más pobre, ya vengo ¡Belga vieja, apaga el ventilador, que ahí viene la maracuchada! ¡Vaís mijito, échámelo!